7. La monarca ha desvelado sus planes tras una posible separación. Las recientes revelaciones de Jaime del Burgo han dejado al descubierto una crisis profunda en la familia real española. Especialmente entre los reyes Felipe VI y Letizia se divorcian. 8. Si bien se ha hablado de la posibilidad de divorcio, una mirada retrospectiva desvela que el vínculo de la pareja ha estado en declive desde 2013, vinculada inicialmente al caso no o si, según las recientes afirmaciones, a las infidelidades de la reina. 9. Según fuentes cercanas a la casa real, Felipe VI habría considerado la opción del divorcio en 2013, pero se optó por mantener una apariencia de normalidad para evitar un escándalo. 10. Ahora, con sus hijas a punto de alcanzar la mayoría de edad, Letizia podría contemplar un futuro sin el rey. 11. La custodia de las niñas es un factor que la consorte ha tenido en cuenta, pero una vez que sean mayores de edad, las restricciones serán menores. 11. En caso de un eventual divorcio, Letizia no planea llevar una vida discreta. A diferencia de mantener un perfil bajo, la reina consorte tiene la intención de retomar su carrera como periodista y regresar a la televisión. 12. Esta decisión ha generado diversos comentarios en las redes sociales, con opiniones divididas entre aquellos que dudan de su disposición a rebajarse y quienes apoyan la idea de que se gane la vida trabajando. 13. La pareja real, que ha mantenido una fachada de unidad en público, podría enfrentar un futuro incierto, y la decisión de Letizia de retomar su carrera periodística agrega un nuevo giro a la narrativa de la familia real española. Sigue leyendo, el código secreto con el cual el rey Felipe pasa desapercibido. 14. El código secreto con el cual el rey Felipe pasa desapercibido. 14. El código secreto con el cual el rey Felipe pasa desapercibido. 15. El código secreto con el rey Felipe pasa desapercibido. 15. El código secreto con el bro zou mentioned y no teniendo una fachada de un plan seco fenomenal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.